Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como crear un código QR para un sitio web en pocos pasos. Como sabrás los códigos QR son bastante utilizados hoy en día, y es que prácticamente sirven para cualquier cosa. Ya sea para realizar algún tipo de enlace de un dispositivo a otro, conectarnos a una web, etc. Y es que déjame decirte que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de los códigos QR, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es acerca de cómo crear un código QR en un sitio web. Por lo que si quieres aprender cómo hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, los códigos QR son bastante utilizados en la actualidad. Y lo cierto es que existen muchísimas formas de crear un código QR. Y este, aunque parece algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo de entender. Ya que un código QR es prácticamente un enlace en forma de código, por lo que no tiene mucha complejidad. Pero, ¿cómo podemos crear un código QR de un sitio web? Para esto, lo único que debemos hacer es dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá, en caso de que lo quieras hacer en Google Chrome, déjame decirte que existe una forma bastante sencilla. Lo único que debes hacer es venir a la página donde quieres crear el código QR, y le vas a presionar clic derecho. Luego vas a seleccionar donde dice crear código QR para esta página, y listo. Como puedes ver, en la parte superior derecha te va a aparecer un código QR. Simplemente lo escaneas con tu dispositivo y automáticamente estarás ingresando en esta página. Cabe destacar que en Google Chrome lo puedes hacer con prácticamente cualquier página, ya sea con la aplicación de Facebook, YouTube, etc. Pero supongamos que tu navegador no tiene esta funcionalidad, y queremos crear un código QR para otra cosa. En este caso puedes crear códigos QR, ya sea para una imagen, un mensaje, etc. Lo único que debes hacer es venir a una página web llamada QR Code Generator, que esta déjame decirte que es bastante sencilla de utilizar. Simplemente vas a seleccionar la acción que quieres realizar al momento de leer el código QR, y vas a colocarlo en este apartado. Luego, como puedes ver, automáticamente se va a comenzar a generar el código QR. Simplemente debes descargarlo y listo. Ya podrás utilizarlo cuando quieras. De hecho, existen diferentes diseños para tu código QR, para que así le puedas dar un toque más personalizado a tu enlace. Como pudiste ver, es bastante sencillo crear un código QR, ya que lo puedes hacer directamente desde el navegador o simplemente en línea. ¿Y tú? ¿Pudiste crear un código QR? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.